¿Quieres aprender 5 nuevas palabras clave en Canva que te van a venir perfecto para tus diseños? ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Yo soy Lola Digital, soy Canva Certified Creative y si lo que quieres es aprender sobre redes sociales y sobre Canva, este es tu canal. Hoy lo que voy a compartirte contigo son 5 palabras clave de elementos en formato 3D, 5 palabras clave que vas a poder utilizar para tus diseños y que además la gran mayoría de estas palabras clave tiene elementos que son 100% gratuitos así que no va a hacer falta que tengas una cuenta de Canva Pro para utilizarlos y básicamente voy a compartírtelos contigo en este vídeo. También vamos a ver qué más se esconde dentro de esta palabra clave para ver otros elementos que también tienes y que así te puedas guardar todas estas palabras clave para tus diseños. Así que vamos a empezar con la primera de todas que sería la de 3D Object. ¿Dónde tienes que poner todas estas palabras clave que voy a compartirte hoy en este vídeo? Básicamente voy a hacer un clic, voy a copiarlo y tienes que irte en esta pestaña de elementos y aquí vamos a pegar esta palabra clave y tal cual ya te aparecerán todos los elementos. Aquí incluso también puedes filtrar desde el apartado de fotos y el apartado de elementos gráficos. En la gran mayoría de estas palabras clave te los vas a encontrar en esta pestaña de elementos clave y aquí los tienes todos también, fíjate que son elementos gratuitos, ya te lo he puesto aquí que son elementos free y que tienes desde bombillas, desde lápices, también pues regalos, carpetas, libros y que son muy bonitos y que así también pues puedes hacer unas presentaciones por ejemplo súper chulas con estos elementos que no son tan llanos sino que tiene este efecto de 3D tan chulo y que incluso también en la gran mayoría de estos elementos podrás hacer clic aquí en editar a imagen y por ejemplo también podrás añadirle un sombreado aparte. Así que fíjate cuánta chicha le puedes sacar a estos elementos 3D y que esta primera palabra clave que te comparto es esta de 3D object y que incluso cuando haces clic dentro de un solo elemento te aparecen otros más relacionados de golpe. Así que guárdate esta primera palabra clave y nos vamos ya con la segunda que sería esta de aquí que me encanta, que es súper divertida, que es súper creativa y que sobre todo también veo este tipo de elementos en presentaciones infantiles o en presentaciones también educacionales que son muy divertidas y que tienes que poner directamente esta palabra clave. Vamos a ponerla aquí en el buscador y ya ves que te aparecen todos estos elementos. Vamos a hacer clic aquí en elementos gráficos. Fíjate que también son elementos gratuitos y que tienes muchos relacionados con la naturaleza. Muy divertidos y que vas a poder colocar en tus diseños y también pues por supuesto lo vas a poder hacer más grande, más pequeño o con esta ruedecita también lo puedes ladear y colocar dentro de tus diseños. Y de hecho una puntualización que también pues puedo comentarte es que este tipo de elementos se utiliza poco por ejemplo en redes sociales así que también podría ser una táctica de diferenciación cuando encuentras elementos en Canva que no utiliza otra gente y que así también pues puedes diferenciarte utilizándolos dentro de tu branding o dentro de tu estrategia. Vámonos con la tercera palabra clave y sería este que es 3D Business. Aquí te encontrarás elementos que son gratuitos como estos de aquí arriba y elementos que son de pago que son de Canva Pro así que si tienes cuenta de Canva Pro aquí también podrás tener todos estos elementos muy chulos y que forman parte de unos elementos pues más relacionados con un negocio, con emprender, con tipos de proyectos que podemos tener y que también te van a ayudar mucho a poder realizar diseños profesionales que tengan esa parte un poco más visual y que así pues sea mucho más fácil de consumir para el usuario final. Vamos a hacer clic aquí en elementos gráficos y aquí arriba pues tienes todos estos que te comento todos son gratuitos y que son diferentes escenas que vas a poder utilizar para tus diseños y aquí abajo si vas bajando pues fíjate que también te encuentras todos estos que son de Canva Pro y que también te pueden venir muy muy bien para los diseños. Vámonos con la siguiente palabra clave que es esta de aquí que es 3D Heads que al final serían pues cabezas y que son todo cabecitas gratuitas que también puedes utilizar para tus diseños. Aquí vamos a filtrarlo también en elementos gráficos y tienes muchas 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 cabecitas ¿vale? de diferentes maneras, de diferentes tamaños, de diferentes colores y que están súper bien también para utilizar y que todas estas cabecitas son de Canva Free y que vas a poder utilizar perfectamente para tus diseños. Y vámonos ya con la última palabra clave que ya sabes que nos estamos acercando a Navidad y que sería 3D Christmas. Vamos a hacer clic aquí en elementos gráficos. Son todo, todo, todo elementos gratuitos. Así que si tienes que hacer algún tipo de presentación para Navidad, si tienes que hacer algún tipo de creatividades para redes sociales para Navidad, si tienes que hacer algún tipo de cartel para estas Navidades, estos elementos te van a venir súper bien, son súper graciosos, súper divertidos, muy bonitos y que tienen este efecto 3D para poderlo hacer diferente más allá de otros elementos que ya te encuentras en Canva que tienen este efecto 3D y que la verdad son súper completos, tienes la verdad que muchísimos y que también incluso puedes hacer clic en editar imagen y acabarlo de personalizar con cualquiera de estos efectos que te encuentras con Canva. Por último, déjame decirte que tienes muchos más elementos 3D como todos estos que te comparto por aquí y que los tienes todos ubicados en una clase que tienes dentro de Digital Club. Ya sabes que Digital Club es la única membresía del mundo para que aprendas a utilizar Canva de forma profesional y que puedas hacer diseños increíbles y que aprendas todo, todo, todo acerca de esta herramienta. Te he compartido estas cinco palabras clave pero tienes más de cinco palabras clave extras con todos estos elementos tan chulos dentro de una clase con una recopilación de más de 125 palabras clave de Canva tanto de diseñadores como de elementos como estos como incluso también de plantillas para que puedas hacer tus diseños en Canva totalmente personalizados, únicos y sin tener que estar volviéndote loco o loca buscando todos estos elementos. Tienes toda la información de Digital Club en la cajetilla de información de este vídeo donde tienes más de 70 clases de Canva Premium más de 50 plantillas de Canva y otras clases como esta que son clases de palabras clave de recopilación de muchos meses de investigación todas listas para ti solamente son 19,90 euros al mes y de verdad que vas a aprender muchísimo acerca de Canva así que cualquier cosa nos vemos dentro del aula y también nos veremos en el próximo vídeo el jueves que viene con muchos más tips, trucos y tutoriales sobre Canva ¡Gracias! ¡Gracias!